Dígale con nosotros ¿Quién soy yo para llegar hasta tu casa? ¿Quién soy yo para adorarte sin cesar? Si detrás de la majada me sacaste Cuando nada en mí se fijaba jamás Y me llevaste hasta tu casa Y ahí puse un altar Levanté allí una tienda Donde pudiera yo adorar No quería yo reinar Si tu presencia no va conmigo ¿De qué me sirve gobernar Si tu no estás junto a mí? Quiero que lo diga usted por eso Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Si, lo hago solo para ti Si, voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué me importa que me digan? Aleluya Yo lo hago solo para... Una vez más, dile Voy a perder la compostura Vamos, dice Delante de ti Delante de ti Voy a saltar, voy a cantar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Delante de ti Si, Señor Que me importa que me digan aleluya Fuerte Lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Pero con roggio con gozo Saltando, saltando Insumo vive Insumo vive Insumo vive Insumo vive Insumo vive Levanta tus manos, dilo ¿Quién lo diría? Que yo Que yo Danzaría en tu casa Digo fuerte, vamos ¿Quién lo diría? Que yo, Señor Que yo Abrazaría tu gloria Ahora me tengo postura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Ahora me tengo postura Delante de ti Que no importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que yo Danzaría en tu casa Jesús ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que no importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que no importa que me digan aleluya Que no importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti 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 Tu gran poder está en ti Me está quemando Me está quemando Su fuego es santo Puedo sentirlo Está aquí Fuerte Hay una llama que arde en mí Tu gran poder está aquí Me está quemando Su fuego es santo Puedo sentirlo Está aquí Fuego 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 Caral, ese es el pueblo purificador, que desciende sobre mi vida, inúzate Hay una llama que ha de mí, un gapote que está aquí, me está quemando, su pueblo santo, pues el hilo está aquí Hay una llama que ha de mí, un gapote que está aquí, me está quemando, su pueblo santo, pues el hilo está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Mi grito de jubilón, mi grito de guerra, la santo Jesucristo, todo poderoso Jesucristo, todo poderoso El Señor se devolve la cautividad Sí, Señor Seremos como los que suenan Cuando el Señor quiere volver a cautividad Seremos como los que suenan Con las manos arriba Mi boca llenará de risa Y lejos de salamanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y mi boca llenará de risa Y mi boca llenará de risa Mi lengua de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, 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 me En tu presencia, Señor, tu dinero comenzará, que tú solamente tú, eres el cielo de los cielos y la tierra, grito de jubilón. Cuando el Señor se devolve la cautividad y se lo fuerte, seremos como los que suenan. Cuando el Señor se devolve la cautividad, seremos como los que suenan. Y mi boca llenará de risa, dile cuál es su alabanza, entonces dirán las naciones grandes cosas a este Señor. Y mi boca llenará de risa, dile cuál es su alabanza, entonces dirán las naciones grandes cosas a este Señor. Me gozare, me gozare, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Y decirle al final, todo mi dolor me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios Y gozaré, me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Y a su nombre, y a su nombre, al amato lo poderoso Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David humillaba en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gozaré y le daré toda la gloria Y ante su trono yo me gozaré Yo cantaré, yo danzaré, yo cantaré, en su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria, ante su trono yo me gozaré Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Y me gozaré, 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 me gozaré Gracias por ver el video Gracias.